¡Hey, YouTube! ¡Esto es el festival de fin de año! ¡Esto es! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! Todos lo bailan en la discoteca Se mueven ahora de que la derecha Juegan, vacilan y toman cerveza Le gusta la chagua que le quita la pereza El meñadito, el meñadito El meñadito, el meñadito, el meñadito El meñadito, el meñadito, el meñadito Y ahí, 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 ahí El nuevo año lo vacilan Sin parar en Panamá La tierra de sopa Posar en Panamá y sueñan las le gustas Porque quieres bailar Aquí está a mi que te viene a cantar el meñadito El meñadito, el meñadito, el meñadito El meñadito, el meñadito, el meñadito El meñadito, el meñadito Y ahí, 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 ahí A mí se mueve tu mano, mueve tu cuerpo Con el meñadito En Brasil, en Curacao En Puerto Rico Y de tanto a Venezuela No importa quién cante este disco Entonces pone en algo cuando lo canto Yo mismo a mí se mueve tu mano Mueve tu cuerpo con el meñadito Mueve tu mano, mueve tu cuerpo Con el meñadito Eso, el meñadito Vamos a ir moviendo su cintura De un lado para ahora Vamos a ir, vamos a ir 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 Happy New Year Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir La vivienda es relleno de sus soldados, que se están esperando aquí, y los reyes no son bien. ¡Ale tu riquito, ale tu padre! ¡Que niña siempre se quita, vamos a ver! ¡Ale tu riquito, vamos a ver! ¡Que mañana es fiesta de a tu madre también! En la calle hay medidas que campanas Navideñas. En la calle hay medidas que campanas Navideñas. Y en la calle hay medidas que campanas Navideñas. V neue. ¡Noé! ¡Noé!